Nosotros somos Dadoan de Transparent Band Y esta es una canción dedicada de todo corazón Acá en la edición Y Fivert Cuando vuelva al servicio Seguramente subiremos el video Quisiera que fuera más fácil hallarte Quisiera escribir otra canción La espera me agobia a tus voces distantes Debieras tratarme mejor Debieras tratarme mejor Mamá me dice que te exija Alguna explicación Que amenace con marcharme Que te rompa el corazón Pero no entiende que yo No puedo vivir sin vos Pero no entiende que yo No puedo vivir sin vos Me cuesta tan caro tu amor Soy sola una más de tu imperio Y todas te dirán lo mismo que yo Para que nos hagas descuento Porque sos un chorro estafador Te detesto tanto a vos Como a tu contestador Malparido y sobrador Y si no me marcho hoy Es porque a casa no llega Es porque a casa no llega Telecentro Telecentro No puedo vivir sin vos No puedo vivir sin vos No puedo vivir sin vos